Entre Jerez en familia Estamos aquí en el Liceo del Corozo con mucha satisfacción dándole una conferencia a los maestros que son los segundos padres de los alumnos de este liceo sobre formación en valores cómo transformar los defectos psicológicos en valores consideramos que esto es una necesidad sentida también pretendemos dárselo a los padres de familia a los estudiantes y a las comunidades a los clubes y todas las instituciones juntas de vecinos que circunan este liceo este es un proyecto auspiciado por el Ministerio de Educación para favorecer la formación integral del individuo con miras a trascender, a acercarse a la divinidad a acercarse a la divinidad pero pretendemos extenderlo en el municipio en todos los liceos y escuelas también a nivel a nivel de la provincia porque no a nivel regional y muy posible sea a nivel nacional ¿qué institución representa? nosotros representamos el Centro de Ayuda a la Mujer que nuestro trabajo es especialmente para prevenir la violencia intrafamiliar de género y sexual y consideramos que con este tipo de trabajo se previene se logra ese objetivo porque donde hay valores no hay violencia en Tresgeret en familia Mujer Mujer Mujer